El compañero Peñita, compañero Radomés, compañero Frank, que es el carnet que debemos entrenar lo más pronto posible para empoderar a nuestros compañeros, para que sientan que no es tan solo, que forman parte de una familia que les quiere y les protege y esa familia se llama la fuerza de control. Ahora, como somos otros diputados en el día de hoy, el próximo paso es que cada uno de ustedes va a formar un organismo de base y ese organismo de base estará formado entre 15 y 25 personas, ese será el efecto de reproducción que va a tener la presencia de aquí de ustedes. Y tal como ha dicho la compañera Lizeth, eso empieza con tener lo más cercano de lo que quiere, la situación afectiva, el acoso, el acoso, los hijos, los hermanos, los cuñados, lo más cercano lo vamos a integrar con las fuerzas de control. Lo más difícil para un partido político es llegar a obtener dos millones, sencillamente decirle al otro que busca para uno más y de uno ya formó dos. De manera que cuando contestamos un millón en octubre, podamos decir que en la fuerza del pueblo hay dos millones de ciudadanos. de manera que en la fuerza del pueblo hay dos millones de ciudadanos. de manera que nosotros fuera de campaña para el mes de octubre estaremos influyendo sobre dos millones de ciudadanos. No hay que aguantar a la fuerza del pueblo. ¡Abre un paso! 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 ¡Abre un